¡Wow! ¡Votar en Oregón se siente bien! Lideramos en todo el país con voto por correo y registro automático, construido y celebrado por todos los partidos. ¿Alguien habló de un partido? ¡Yuhuu! ¡Hola, votantes de Oregón! Vota por lo que quieras o deja en blanco. No es una prueba. Cualquiera puede ver si entregas tu boleta, pero... ¿Cómo votas? Es privado. ¿Cuándo vas a votar? Hacer un plan se siente tan bien que voy a volar por el gran tobogán en el condado de Hartney. ¡Suscríbete al canal!